Ya está disponible para los miembros locos por mis cursos otra clase más del curso de macros y VBA en Excel. En este mismo avance puedes ver los primeros minutos de la clase. En ella vamos a dejar aparcados por el momento los temas relacionados con el lenguaje VBA para dedicar unas clases a hablar de uno de los objetos más importantes que podemos manejar en Excel, los objetos de tipo Range o tipo Zelda. En casi todos los ejemplos que hemos creado en el curso los hemos utilizado, pero lo hemos hecho conociendo poco a poco características u opciones conforme las íbamos necesitando para los ejemplos. Ahora la idea es dedicar las clases que sean necesarias para conocer a fondo este tipo de objetos. En esta clase en concreto os voy a hablar de diferentes métodos de acceso a través de Range. Por ejemplo hablaré por primera vez de Current Region, una de las opciones más potentes para acceder a celdas. Y también os voy a aclarar que es Range porque podéis pensar que es un tipo de objeto lo que hemos estado usando en todas las clases y no es exactamente así. No os perdáis esta clase porque vamos a comentar muchos detalles muy interesantes. En este vídeo puedes ver los primeros minutos de la clase. Para ver el resto de la clase o el resto de material de este curso o el de los otros cursos que estoy publicando, recuerda que debes unirte al canal con la suscripción de pago Locos por Mis Cursos. Por 4,99 al mes puedes acceder a todo el material que ya está publicado y al que vaya publicando. Es una suscripción que puedes renovar o cancelar en cualquier momento. No tiene ningún tipo de compromiso de permanencia. Siempre que vuelvas los vídeos estarán ahí esperando. Si decides unirte, muchas gracias por el apoyo. Si todavía estás dudando si hacerlo o no, a continuación puedes visualizar los primeros minutos de la clase para decidirte. Muchas gracias. Durante las últimas clases he comentado varias veces que iba a dedicar alguna clase a contar detalles relacionados con las celdas. Detalles relacionados con las diferentes maneras que tenemos de acceder a las celdas y a sus propiedades. Por ejemplo, a su valor. Hemos estado utilizando las celdas en casi todas las explicaciones, pero íbamos saltando de un tema a otro relacionado con las celdas conforme las necesitábamos para los ejemplos. Esto, lógicamente, lo he hecho por avanzar en los conceptos con los que quería empezar el curso, pero ahora ya creo que es el momento de hacer una pequeña parada en los conceptos relacionados con VBA y dedicarnos durante unas clases a explicar todos los detalles relacionados con el acceso a las celdas para entender qué es lo que realmente estamos usando y ver todas las opciones y posibilidades que nos ofrecen las celdas para realizar los trabajos más habituales con ellas. Digamos que ahora van a llegar una serie de clases en las que nos vamos a centrar únicamente en explicar bastantes conceptos relacionados con los objetos de tipo celda. Y después de estas clases retomaremos el tema de los bucles. Lo haremos con el último que nos queda por explicar, el bucle do en sus diferentes variantes. Bien, para esta clase he preparado este documento que simplemente contiene el botón que ejecutará los ejemplos que vamos a crear. Van a ser ejemplos muy sencillos en los que simplemente veremos el funcionamiento de las diferentes opciones que tenemos para acceder a las celdas o a sus propiedades. Lo descargáis, lo abrís y os cuento. Para empezar vamos a hablar de Range, que es una de las maneras que hemos utilizado para acceder a las celdas. Pero también aprovecharemos este tema para aclarar el concepto de objeto tipo celda u objeto tipo Range. Y para eso podemos empezar haciendo una pregunta. ¿Qué es Range? Bueno, pues seguramente este es uno de los momentos más abstractos que nos vamos a encontrar en el curso porque seguramente me diréis que Range es un objeto de tipo celda o tipo rango que usamos para acceder a una o varias celdas. Pero realmente no es así al 100%. Sí que es cierto que Range es un tipo de objeto. De hecho, en ejemplos anteriores hemos creado variables de tipo Range. Hicimos esto. Por lo tanto, sí que es verdad que Range es un tipo de objeto que puede ser una celda o varias celdas. Pero lo que nosotros hemos estado usando todo el rato para acceder al valor de las celdas o alguna de sus propiedades, esa instrucción o palabra Range que escribíamos en el código, eso no es un objeto. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues es una propiedad. Lo que pasa que, como en casi todos los ejemplos la hemos usado sin indicar de dónde colgaría esa propiedad, no la estábamos identificando como tal. Me explico. En casi todos los ejemplos hemos utilizado Range así. Indicábamos la palabra Range y, entre los paréntesis, la referencia de la celda a la que quería acceder para algo. Por ejemplo, en este caso, para asignar a la celda A1 este texto. Bueno, pues en ejemplos como este, como no hay algo antes del Range, parece que Range es el primer nivel de la jerarquía y que es un objeto. Que esta palabra es un objeto, pero no. Lo que hacemos con esto es utilizar la propiedad Range de los objetos de tipo hoja que nos permite acceder a celdas de la hoja que indiquemos. Que claro, como aquí no hemos indicado antes esa hoja, es como si estuviéramos indicando la hoja activa. Es como si aquí estuviera puesto ActiveSeed, que es lo que nos permite acceder a la hoja activa. Range sería una propiedad de esa hoja activa que nos permitiría acceder a las celdas que tenga esa hoja activa. Ojo, porque ActiveSeed tampoco es un objeto. Es una propiedad que nos permite acceder al objeto de tipo hoja que está activo. Pero ese es otro tema. Vamos a centrarnos de momento en las celdas que, por seguir con el tema de Range... Otra opción sería que Range colgara de una hoja concreta que podemos indicar con WordSeeds. Así. Habitualmente solemos usar Range sin indicar la hoja en la que está la celda a la que queremos acceder. Así nos ahorramos el indicador del objeto de tipo hoja del que cuelga la propiedad Range. Pero de esta manera se ve más clara la idea de que estamos usando una propiedad. En donde también se ve muy claro todo esto que os estoy contando sobre que Range es una propiedad es en la ayuda sobre este tema. Si buscáis información sobre el objeto Range en las páginas de Microsoft, llegaréis a esta página en la que, como veis, habla de un objeto llamado Range, que evidentemente pertenece a Excel, que puede representar a una celda, a una fila, a una columna, a un conjunto de celdas, etc. Si vais más abajo en esta página, habla aquí de maneras de acceder a ese tipo de objetos. En concreto habla de métodos y propiedades. Bueno, pues aquí, entre esos métodos y propiedades que nos permiten acceder a los objetos de tipo Range, tenemos a las propiedades Range y Cells del objeto WordSeed. Cr perpet Akbar, 7, 3,EC – 1,4,X, qa, 1,4,6,2,1,4,1,2,1,1,1,2… En el número 1,4 – 6,7, otras más la vocación extras de maría, sino cláена deFF2,1,2,1,2,4ensura, planela, 2,4,3,4, tree,2,1,2 y un conso de numeración de las mazas de la 느낌이 de apprescables. Esto lo abran como arma una פensas en este time.